Gracias por tu apoyo, River, pero yo no le puedo ganar a nadie. ¡Mírame! Veo que todavía no aprendiste nada. ¿Qué querés decir? Dos copas sudamericanas, siete copas libertadores, dos copas intercontinentales. Todas las ganas de vos porque creías que las podías ganar. Ahora soy un muerto. No, no lo sos. ¿Cómo lo sabes? Porque Racing me enseñó a no besar muertos. ¡River! Ahora anda y ganale a Boquita. ¡Wow! No voy a salir campeón. Eres un buen equipo. Vamos a hacer todo lo posible para que salgas campeón. Pero no te confíes mucho porque sabes que estás compitiendo con la afa bostera. ¡Oh! Ahora culpen la Boquita que todos sean unos muertos. ¡Hm! 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 En estos momentos los monstruos publicitarios podrían estar en su ciudad. Así que cierren sus puertas, tapen sus ventanas porque el próximo anuncio que vean podría destruir su casa y comerse a su gato. ¡Suscribite, capo! Tal vez haya algo entretenido en esta plataforma. ¡Cielo santo! ¿Una plataforma para niños con mujeres desnudas? ¡Ay! Yo solo quería ver los mejores videos de No Ser Mito Numero. ¡Vámonos, Martín! ¿Martín? ¡No! ¡Asco! ¡Dios! ¿Cómo te fue contra gimnasia? Le vané dos a uno, a la boca. ¿Cómo tiene que ser? ¿Te ves nervioso, Boquita? ¡No, no! ¡Vos estás nervioso, Racing! Estás tramando algo, ¿verdad? ¡No! Solo voy a ir a hablar un poco con mi amigo el rojito. Muerto. Tienes que ganarle a Racing, River. Pero yo tengo muchísimo miedo. No lo hagas por mí, River. Hácelo por Gallardo. Está bien. Ganaré el partido. Por Gallardo. ¡Bien, Boquita! ¡River descendió de nuevo! No se preocupen, hinchas. Cuando le dé una paliza a River, le dejaré toda la presión a Boca. Dale, déjame ganarte. No. No seas malo. No. O si no, Boca va a salir campeón. No soy un equipo de plegarias, pero por favor, si estás en el cielo, ¡ganale a Racing, River! No se preocupen por mí, muchachos. Solo lavo mi ropa. Lo siento, Rojito. Jugar con tu papá no me gusta. Siempre que jugamos, no termina goleando. Así que mejor me voy. Sigue jugando con ese muchacho, hijo. Solo ten cuidado en nunca convertirte en un hincha de Boca. Ay, esta mancha no se quita. No. Lejeitura. I'm I I'm I'm I